a hablar porque a los carros o normalmente más a los carros del 95 en adelante más nuevos no se les debe de echar agua siempre tienes que echarle antifreeze o sea anticongelante porque este vídeo lo decidí hacer porque hace tiempo un señor me preguntó que porque su carro le pasaba humedad a las bujías porque siempre le tiraba agua por la bomba del agua muy seguido y pues no hallaba la razón y la primera pregunta que yo le hice fue que si le echaba antifreeze o le echaba agua a su carro era un carro por cierto era un honda también y me dice él que era un que siempre le echaba agua y yo le dije que esa era la razón los carros más los que tienen cabeza de aluminio motores de aluminio antimonio no se les debe de echar agua por ningún motivo yo sé que mucho de nosotros le echamos porque pues está dura la economía pero si quieres que te dure tu motor y no se te dañe ya sea la bomba del agua empieza a tirar agua ya sea que tu rayador empieza a tirar agua todo eso son síntomas cuando cuando un carro está trabajando con agua porque se le debe de echar antifreeze el antifreeze se le hace agua y parte lubricante el lubricante sirve para lubricar lo que es los valeros los sellos de las bombas de agua y todo ese ese sistema y el agua posible para para enfriar sin embargo si le echamos agua pura agua el agua tiene un punto de de hervir más bajo que el antifreeze así que el agua herviría más rápido que un antifreeze si ustedes saben el antifreeze no hierve nunca va a hervir y por eso es la diferencia y cuando el agua empieza a hervir es cuando empiezan a dañar los sellos empiezan a dañar los empaques empieza a dañar los rayadores y pues lo más principal también cuando le echamos agua es que como el agua es un conductor de energía y si nosotros hacemos tierra en el motor pues esa agua va a servir como conductor y empieza a comerse lo que es el aluminio o el antimonio que tiene dentro de los del motor y pues te va a provocar que tu motor se dañe rápidamente por eso es que se le debe echar antifreeze o le llamamos anticongelante a tu carro este carro ahorita trae agua porque este se le empezó a tirar agua y por por emergencia por le echaron agua pero el dueño quiere que le echemos antifreeze para tirarle el agua a estos carros tienen normalmente tienen una llavecita en el rayador aquí en la parte de abajo tenemos que aflojar con cuidado porque si no si no tenemos cuidado se puede dañar esa llave y después ya no va a sellar y va a tirar el el líquido en la sustancia que tenga ese antifreeze o ya sea agua vamos a soltar la tapadera del rayador para que suelte el agua completamente no es muy recomendable sacarle el agua a tu carro o el antiguo cuando quieras cambiarle el antifreeze por ahí porque muchas veces ya la llave ya no va a sellar lo más esencial es es aflojar la manguera de abajo soltar la que saca todo el agua y la pongas para atrás pero si tiene esta llavecita y lo quieres hacer con cuidado nomás las vas aflojando como como les digo recuerden siempre la estornillería o los sellos y todo aflojan en contra de las manecillas del reloj también deben de saber que el antifreeze se cambia de cada tres a cinco años no piensen que el antifreeze no se cambia el antifreeze como el aceite como cualquier otro líquido también tiene aditivos y estos aditivos se desgastan así que es muy importante evitar problemas más graves más adelante y pues hacerle el servicio que debe de llevar tu carro yo sé que muchas veces pueden decir no pues es que a los carros antes se le echaba agua y siempre lo vieron bien y no se descomponían sí pero ya no son los tiempos de antes ya los motores no son tan fuertes como antes siempre recuerden esto ya los motores ya no son del fierro sólido que se hacían ya son más la mayoría de aluminio por eso es la razón que ya no deben de echarle agua yo sé que a veces se tiene por emergencia pero lo más pronto posible cámbienle el agua y que saquen el agua perdón y échenle al anticongelante que debe llevar si hay carros que deben de llevar un anticongelante especial para este tipo de carro como el mazda y otros tipos de marcas que piden que lleven el antirrefrigerante específico ya que vemos que ha tirado la mayoría del agua ya que esté goteando vamos a poner la llave para atrás otra vez ahora la vamos a apretar a las manecillas del reloj en dirección al manecillas del reloj con cuidado como les digo no la aprieten muy duro porque se puede dañar y ya que lo hemos apretado le vamos a echar el echarle el anticongelante pues lo que quiero decirle es que siempre el más recomendable que se le debe de echar a un carro es el que diga 50 50 porque porque 50 es lubricante y 50 es enfriador si ya que no vas a echarle el anticongelante que específico de tu carro es recomendable echarle como les digo el 50 50 porque se le llama anticongelante porque el anticongelante no congela y tampoco hierve así que es bueno que tu carro traiga este sustancia porque en climas muy bajos no va a congelarse va a trabajar bien y en climas de de temperaturas muy altas de éste no sé no va a hervir porque el anticongelante no hierve y pues ya se lo echamos como les digo utilizamos un embudo y se lo echamos poco a poco espero les haya servido este vídeo los veo en pronto en otro y pues estaremos haciendo muchos más no olviden suscribirse a mi canal o queda motors en youtube y pues o queda motors también estamos en facebook que estén bien y los veo pronto